Tocayo, Paco Moreno, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jefe, sea. Qué gusto saludarte al inicio de este nuevo semestre atípico que estamos viviendo en el país. Quisiera referirme a tres temas que me parecen de la mayor importancia. El primer tema es que el próximo viernes vamos todos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en este Día Mundial del Medio Ambiente tenemos que reflexionar sobre lo que va a ser el porvenir de esta humanidad en este nuevo ciclo o en esta nueva generación y preguntarnos qué tanto estamos haciendo a favor del medio ambiente. ¿Qué tanto han incidido las políticas públicas, tanto en la parte educativa como en la parte de convivencia diaria, en lo que se refiere al consumo de agua, en lo que se refiere a los desechos sólidos, a los residuos, a los residuos peligrosos? ¿Y de qué manera los estamos controlando? ¿Será que se tenga el suficiente presupuesto para involucrarlo en tareas educativas? ¿Será que México esté participando activamente dentro de su propia sociedad en un rubro tan específico? Me pregunto yo, en esta etapa de la pandemia, ¿qué pasa con las mascotas como política pública? ¿Qué pasa con los zoológicos como política pública? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en los rastros? ¿Qué tienen que ver los desechos de un rastro con el agua potable? ¿O qué tiene que ver los desechos hospitalarios o ahora los cadáveres y las integraciones con el medio ambiente? ¿Hasta dónde hemos nosotros, como población en México, podido llegar a una parte conclusiva de hecho? Se ha dictado una supuesta nueva normalidad que, si te soy sincero, Caio, aún no entiendo que se refiere esto de la nueva normalidad. Y no tenemos reglas claras en lo que significa el medio ambiente. Podemos ahora apreciar, bueno, que los mares, los lagos se encuentran regenerándose ante la falta de humanos y ante la falta de los motores que vierten aceites y gasolinas en los mares. ¿Será esta la oportunidad para iniciar un nuevo tipo de vida? ¿Tú qué opinas, Caio? Pues mira, es una gran reflexión. Es una gran reflexión, Caio, y creo que finalmente teníamos un ritmo tan vertiginoso que no reparábamos en esto. O quizá no nos daba la gana de reparar, ¿no? Es correcto. Porque podíamos estar muy conscientes del daño que le estábamos causando al medio ambiente, pero finalmente ni queríamos parar, ni lo pensábamos, ni nos convenía hacerlo. Ahora fue una causa de fuerza mayor. Y estamos viendo de verdad la dimensión total del daño que le estamos haciendo regularmente con nuestra actividad a la naturaleza. Uno de los ejemplos más emblemáticos me parece, ¿no? Cómo se restañó completamente este agujero de la capa de ozono de forma impresionante. Impresionante. Entonces, a mí me parece que sí tenemos que hacer una gran reflexión y tenemos que tomar en este sentido, pues, algo bueno, porque si ahora vamos a empezar a echar más humo, lo estoy diciendo en forma figurada, para recuperar el tiempo perdido, pues le vamos a hacer un daño mucho mayor y mucho más rápido al medio ambiente. Es correcto. Y de ahí quiero ilbernar la conclusión de mi plática. Bueno, aprovechemos este supuesto regreso a la nueva normalidad. Aprovechemos esta reflexión de haber estado tanto tiempo en casa para saber realmente qué es lo que consumimos y cómo lo consumimos. Porque lo único que estamos consumiendo es el único planeta que tenemos. Si esto lo vemos hacia el fin de semana, hacia el próximo viernes, que será el Día Mundial del Medio Ambiente, será preciso preguntarnos ¿qué tipo de sociedad queremos vivir? Esto, más allá de la política, el medio ambiente no admite ideologías, sí nos pone en una tesitura para poder reflexionar. ¿Quiero ser el mismo ser humano que venía siendo? ¿O puedo cambiar un poco y ayudarle al planeta? Por lo demás, mi estimado Pacorro, te deseo que tengas un buen lunes, un buen inicio de semana, pero sobre todo, un semestre que te haga más pleno a ti y a todo tu auditorio. Pues te agradezco como siempre mucho, mi querido Tocayo. Te mando un abrazo. Sé feliz, amigote. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Gracias.